Tres minutos para la devolución del staff, para la devolución de impacto y el resto del tiempo de la presentación para el debate. Gracias, muy buenos días con todos. Mi nombre es Edwin Salazar. La presentación de esta propuesta, bueno, lo realizo como de coautor, con Jordi. Se ha visto la necesidad, un requerimiento de que la lista tenga un uso aceptable de políticas para poder regular o mantener acorde a lo que está previa a esta lista de políticas. La idea es, al no existir, se ha dado cierto mal uso de la lista, entonces lo que se pretende es, a través de esta propuesta, poder mejorar y llevar una adecuada participación de todos los miembros que están involucrados en la lista. Se han producido ya en diversas ocasiones el mal uso quizás o la publicidad en el tema electoral, que no corresponde y que no es el fundamento esencial de la lista. Entonces, en vista de esta razón, hay un texto que se ha escrito, se ha redactado, anteriormente no hay como tal nada en lo que nos habíamos basado dentro del PDP, pero sí se está haciendo uso o se ha tomado como referencia las políticas que ya existen en otras listas. Sí, el objetivo de la lista como tal es el tema de la discusión de políticas que se están llevando a cabo. Queremos que de cierta manera la comunidad que está participando en ella pueda hacer uso de… Perdón, acuérdate que con la voz tenéis que ir pasando la radio. Ah, ok. Entonces, la idea es que con esta propuesta que se está haciendo, tener cierto control de lo que se ha venido dando y ha habido ocasiones en las que se ha tenido que… que inclusive moderar la lista, se pretende de que la moderación la puedan llevar a cabo de manera controlada siempre y cuando sea necesario en temas de alguna participación en la que se esté haciendo un llamado por un tema electoral o apoyo a ciertos candidatos que no es la finalidad. Entonces, eso es lo que se pretende con esta política que se está implementando. Se va a hacer un envío a todos los que están suscritos en la lista en el momento de que si ésta llega a ser aprobado, de cuál va a ser el uso de… cuáles específicamente las políticas que se tienen que aceptar como tal para todos quienes están suscritos en la lista. La implementación que se tiene planificada para esto es de una implementación de uso inmediato. Como había comentado, las referencias que se han utilizado son de otras políticas ya que existen en otras listas, las cuales han servido como base para poder redactar el texto. Tenemos un análisis de impacto que ha hecho ya el staff del ACNIC, que de cierta manera han sido resueltas las dudas o las inquietudes que tienen. En realidad no hay mayor impacto que haya sido considerado y han sido resueltas en su mayoría las dudas que han existido. Bueno, el texto propuesto lo tenemos acá únicamente como guía si hace falta o es necesario hablar de algo en específico de esta política, pero lo tienen igual en la página, está dentro de las políticas. La idea no es textualmente mostrarla acá, sino simplemente tenerla como guía en base a lo que ya está redactado el documento. Quizás hay personas que no lo han leído, lo tenemos acá para mostrarlo únicamente, igual está entre la propuesta de todas las políticas. Entonces, es una política que ya ha tenido a favor, ha tenido algunas ya aceptaciones, no ha habido mayor discusión. A la discusión que se ha llevado de cierta manera ha permitido recabar casi toda la información necesaria y hemos podido ir mejorando el documento. Hemos llegado a la versión número tres, creemos que está resuelta la mayoría de las dudas y no es así. Igual hay cosas que las podemos conversar acá en este momento y si hace falta o es necesario, pues se utilizará una nueva versión. La idea es contar con un uso de políticas aceptables. Creo que eso es todo, no sé si existe quizás alguna duda respecto a la política. Llamamos al staff para el análisis de impacto de esta política, por favor. Y gracias Edwin por ser breve con la presentación. La idea ahora es compartirles el análisis de impacto que está publicado en nuestra web. Yo ahora les voy a poner un resumen de este análisis. Bien, como explicó Edwin, establece un código de conducta. La aplicación sería para todos los participantes en la lista de políticas. Algunos comentarios que tenemos nosotros, en una parte aparece que dice que el incumplimiento puede suponer inhabilitación en procesos electorales durante cuatro años. Nosotros entendemos que esos procesos tienen que ver con los procesos electorales de la comunidad y que han exluido los procesos electorales de membresía. Después, en cuanto a recomendaciones, la parte de recomendaciones, esto no impide la implementación de la política, sino simplemente son como recomendaciones para mejorar, nada más. Entonces, decimos que, bueno, ante situaciones excepcionales, bueno, en este caso lo que queremos decir es que en verdad hasta ahora lo que dice la propuesta es que no se permitiría la moderación temporal del staff. Y bueno, lo que queremos decir es que podrían haber situaciones excepcionales, motivos de seguridad o cosas que no están descritas en la propuesta que podrían requerir. Entonces, recomendamos que se deje, siempre esa moderación se haría dando una justificación, obviamente, no es algo que se haría usualmente. Después también dice que los mensajes, los moderadores no pueden retener mensajes si moderan por más de ocho horas. Recomendamos extender ese plazo, ya que es muy estricto, los moderadores hacen esto en forma voluntaria, podrían estar de viaje y podría ser más de ocho horas. Y también en una parte habla del concepto de Honeypot, entonces recomendamos aclararlo porque podría no todo el mundo tener claro ese concepto. Después con lo que tiene que ver, nada más comparar con otros REARs qué es lo que se hace, solamente para poner un contexto. Ellos tienen códigos de conducta, tanto para listas de correo como para los eventos, en cada uno de los REARs. En ARRI, por ejemplo, lo definió el directorio, en RIPE, el staff. Y actualmente el ACNIC está trabajando en un código de conducta, hoy no hay un código de conducta, está trabajando en un código de conductas que va a ser para las listas en general y eventos. Y nada, más allá de eso, igual la política se podría aprobar igual, que sería de uso exclusivo para la lista de políticas. Y con lo que tiene que ver a la moderación, en los distintos REARs sí se reserva el derecho de moderar. En algunos lo hace el staff, en un caso particular lo hace el moderador, en cada uno de los REARs. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Ahora le pedimos a la comunidad que puedan dar sus comentarios respecto a esta propuesta, por favor. Al igual que las personas que están en transmisión en vivo, pueden hacer sus preguntas. Que sean breves, recordando que tienen dos minutos, por favor. Yo estoy de acuerdo con esta política, también creo que el tiempo de ocho horas es un tiempo corto para el staff, porque creemos que el staff también tiene otras ocupaciones, ¿verdad? Pero una cosa que me puse en duda es a causa del incumplimiento del uso aceptable de las políticas. Por ejemplo, hay algunas otras formas que se pueden hacer hechos punibles a la gente que incumple. Porque, por ejemplo, desafortunadamente tuvimos casos de utilización de la lista para promoción de un u otro candidato que estaba justamente participando en el proceso electoral. Entonces, sabemos que la lista de políticas es para discutir políticas y no para hacer un palenque electoral, por así decirlo. Entonces, si hay algunas otras formas de punir, que no sea también extender por cuatro años la posibilidad de uno no se candidatar a ningún otro puesto electivo del ACNI. Bueno, en realidad el tiempo que se ha considerado es en reiteradas ocasiones, porque hay ciertos… la primera vez que incumple no es que tiene esta penalidad. Entonces, los moderadores son quienes van a evaluar y las reiteradas veces que hayan cometido este tema de cosas para que de acuerdo a eso se pueda penalizar. Quiero aclarar una cosa precisamente de este punto. Estoy hablando como comunidad y como coautor, obviamente, y es que efectivamente en la primera ocasión se habla de un año. Es decir, es atribución de los moderadores y creo que para eso están elegidos por la propia comunidad, para decidir que si alguien reiteradamente incumple puedan aplicar sanciones mayores. Entonces, luego también comentar algunos aspectos del análisis de impacto. Y la cuestión es que el análisis de impacto, si no mal recuerdo, Yanina, era de la versión anterior. Y algunos de los puntos que, a pesar de que solo eran recomendaciones, has comentado, en realidad están resueltos. Por ejemplo, el plazo de ocho horas hemos puesto aproximadamente, con lo cual, evidentemente, es para poner una guía de tiempo. Lo que se espera es que no transcurran dos días, evidentemente. Si en lugar de ocho horas son doce horas, catorce horas no pasa nada. Y en cualquier caso, también se dice en el texto de la propuesta que la moderación la haría, en ese caso, no solamente los moderadores, sino con el apoyo del staff. Es decir, que no hablamos de que una sola persona se tenga que quedar sin dormir todo el fin de semana, sino que hay un pool de personas que podrían estar moderando. Yo creo que, con el hecho de poner aproximadamente, se podría entender perfectamente, y es aceptable, según tal cual está redactado el texto de la propuesta, que si durante un fin de semana los mensajes no pasan, porque hay una situación realmente de extrema gravedad, es aceptable. Lo que no es aceptable es que eso fuera a ocurrir durante una semana completa. Yo creo que eso se entiende perfectamente y no creo que eso sea un impedimento para que alcance consenso la propuesta. El tema de Honeypots. Los Honeypots, estamos hablando de una comunidad técnica. Me resulta realmente extraño que, aunque es solo una recomendación, pero me resulta realmente extraño que siempre, digamos, seamos concisos en los textos de las propuestas, etcétera, y que tengamos que aclarar lo que es un Honeypot. Se ha explicado en la lista también, se ha explicado al staff en la respuesta al análisis de impacto. Se puede poner como información adicional, pero es como si pidiéramos que cada vez que ponemos la palabra router… Jordi, vamos con el comentario de Ricardo, por favor. Perfecto. Gracias. Ricardo Patara. En un primer momento, felicitar a los autores por la propuesta. Creo que es algo, como ya han dicho, que es necesario. Tenemos la lista hace tiempo y es necesario tener un código de cómo utilizarla. Pero tengo algunos comentarios, incluso varios de ellos ya habían enviado la lista. Quisiera explicitar acá, porque de acuerdo con el texto estoy en contra de la propuesta, o sea, estoy de acuerdo con la idea, pero no estoy de acuerdo con algunos puntos del texto, así que estoy en contra de la propuesta. Hay algunas acciones que son difíciles, sino imposibles de implementar, como por ejemplo evitar que una persona ignora la sanción, por ejemplo, utilizando una otra dirección de e-mail que fue una de las discusiones de la lista. Muchas veces puede ser difícil o quizás imposible. Entonces, creo que es complicado eso. El texto habla del uso aceptable de la lista de discusión, pero hay puntos en el texto que va allá de la lista. Por ejemplo, habla de cómo la CNIC debe publicar los archivos de la lista, pero también lo que me preocupa más es que habla del uso de otras estructuras, de otros mecanismos que quizás están fuera del control de la CNIC. Entonces, no creo que cabe en ese texto. Si en el futuro se utilizan otros mecanismos y ahí se crean las reglas para el uso de otros mecanismos, no creo que cabe aquí porque justamente es el uso de la lista de discusiones explícitamente cómo está en el título. Y no estoy de acuerdo y hago claro acá el uso de la palabra censura, crea una idea de que la CNIC puede hacer algo mal, no es el intuito de la CNIC. Y el último párrafo, muy rápidamente, habla de una suspensión automática por incumplimiento. No sé cómo sería automáticamente la suspensión por incumplimiento. Gracias, Ricardo. Bueno, en realidad en los comentarios que acabas de hacer, si en la lista se han conversado y algunos de ellos se han tratado, de los que recuerdo rápidamente igual el tema de la palabra censura, que es lo último que decías, se lo había conversado con Jordi igual, tratábamos de que en una sola palabra tratar de englobar la mayor cantidad de cometimiento de algún tema en particular, porque si empezamos a detallar con cada una de las palabras quizás se puede quedar algo por fuera, es lo que habíamos comentado. De lo primero que decías, que igual es casi imposible, en verdad, si nos ponemos a pensar desde ese punto de vista, pues casi todo va a ser imposible, necesitamos partir de algo y quizás seguirlo afinando, ir trabajando más adelante o luego presentar una nueva propuesta que corrija o que mejore la que actualmente no existe. La idea es contar con algo y partir de algo, tener un inicio en este momento que no lo hay. Existen otras cosas que igual han sido respondidas en la lista ya en el debate. Considero que desde cierto punto la idea principal para nosotros es arrancar de algo, o sea, es necesario contar ya con un tema de regulación que no existe. O sea, a eso sabemos que muy bien se lo puede seguir trabajando y se lo puede mejorar, pero arranquemos por algo, es la idea nuestra en este caso para la propuesta. Gracias, Edwin. ¿Tenemos algún comentario de la transmisión en vivo o no? No, perfecto. Hola, sí, Janina Pensky de LACNIC. Nada más quería también volver a dejar que parte del análisis del staff que está publicado, creo que no lo publica ahí, también dice que se recomienda aclarar cómo validar, que dice en la política, que lo cito, en el intento de fraude a una suspensión, por ejemplo, mediante la utilización de correos alternativos, se considera también un incumplimiento de la AUB, y también otro punto que dice que constituye un incumplimiento de la AUB, utilizar la lista para recopilar contactos de los participantes a la misma y el uso de los mismos para enviar SPAN. Lo que ponemos ahí es que recomendamos que nos aclaren cómo validar eso, si no eso nos retrasaría un poco en lo que es la implementación. Gracias. ¿Tenemos tiempo para una sola persona más? No sé si Nicolás, que no ha participado, quiere decirlo. Adelante, Nico. No, no tenemos tiempo para tres más. Nico, vos no hablaste, me parece justo que puedas. Respondo antes, por favor, a lo que Janine había comentado. Sí, por favor. Sí, de lo que hacemos referencia, Janine, en esa parte es que, bueno, se dio en la última ocasión, inclusive puntualmente en mi caso, recibí un correo de una invitación a apoyar a un candidato de un contacto que ni siquiera había relacionado antes. Entonces, sabemos que cuando alguien envía un correo o la gente que está participando, que está más activa en la lista, los posibles receptores utilizan esa idea de recopilar correos y reenviar información o una invitación de apoyo a un candidato. Entonces, cuando sugerimos que se pueda hacer con un correo indistinto a los del ACNIC, es que alguien envíe o que tenga un correo o que haga una participación y en algún momento cuando hay la solicitud de apoyo les va a llegar, como fue mi caso. Entonces, es algo muy claro, digamos, desde el punto de vista en el que sucedió la última vez. Entonces, esa es la sugerencia en el tema de… en cuanto al comentario que ustedes habían hecho. Gracias, Nicolás de Uruguay. Voy a tratar de ser breve. Yo creo que no es necesario regular todo, absolutamente todo. Los comportamientos en las listas tienen mecanismos de autorregulación, digamos. O sea, que desde ese punto de vista yo no estoy a favor de esta política como está redactada ahora, digamos. Creo que tiene varios potenciales aspectos que en mi balance la hacen más negativa que positiva. Por ejemplo, en algunos casos excede la función de los moderadores y la función de la lista. Dice que es sobre la lista, pero dice que cualquier otro mecanismo que se utilice, aplicación, etcétera, también se aplica lo mismo. Eso no se puede, digamos, directamente. No podemos hacer una norma para la lista que además se aplique para cualquier otra cosa en el futuro. Después, también pone a los moderadores en una posición muy de fiscalizadores más allá de la función de moderador. Por ejemplo, dice que tiene que tener en cuenta aspectos culturales y de idioma, digamos. Y en ningún momento se dice o se le exige a un moderador que tenga la capacidad de tener en cuenta los aspectos culturales y idioma a la hora de definir si un comportamiento es adecuado o no en la lista. Y creo que excede la función de los moderadores. Y después, en muchos casos, la forma en la que está planteado, digamos, creo que va a desestimular la participación de la gente en la lista. De nuevo, en general en las listas, si alguien tiene una actitud que se entiende como no favorable, no solo los moderadores van a decirlo, lo puede indicar cualquiera que esté en la lista. De hecho, hay veces que el trabajo sucio es mejor que lo haga alguien de la lista y no un moderador. O sea, hay que tener en cuenta la realidad, digamos, y dejar que se autorregule un poco la lista en lo referente al comportamiento. Sí puede haber alguna especie de etiqueta o un buen comportamiento en la lista, digamos, pero no una política tan dura con respecto a eso. Gracias, Nico. Ahora bien, ¿tienes algún otro comentario? Sí, sí, sí. Respecto a lo que comentas, en verdad, quizás los moderadores en este momento no tienen una herramienta o no se pueden basar en algo que estaba escrito. La idea es que con esta política sí tengan o cuenten con una herramienta e inclusive las personas que forman parte de la lista sepan que tienen que regirse a una política de uso en el que hay sanciones por incumplimiento, incumplimientos que se han dado ya, o sea, no es que no se han dado y se han dado en reiteradas ocasiones. Entonces, la idea es contar con algo que permita de cierta manera evitar que estas personas que en reiteradas ocasiones han hecho mal uso de la lista, pues a pesar de que durante todo el tiempo estuvo abierta y no tenía un cuadro de políticas, nada que estaba establecido, pues la han sabido mal utilizar. Y no creo que esto aleje a la comunidad a que participe de la lista, sino más bien a cenar. Te dicen es de etiqueta, tú sabes que tienes que ir de etiqueta, entonces tienes que medio adecuarte a lo que va a… Si vas a participar de la lista, pues la idea es que lo hagas bajo un cierto reglamento, que tampoco es que sea demasiado estricto en realidad. Tratamos de que lo que está escrito ahora simplemente incentive a que participen de manera correcta y que le den el uso adecuado a la lista. Vamos a tener un minuto más para otro comentario, porque dejaremos la 2018-7 para el otro módulo de Luego de Almuerzo. No sé si Jordi, que estaba primero, creo. Un minuto, por favor, Jordi. Sí, básicamente la cuestión es que muchos de los comentarios que se han hecho estaban resueltos en la conversación que se ha dado en la lista. Edwin ha comentado el tema de la censura, etc. El lenguaje rico, lo que no podemos es decir, no me gusta esa palabra, parece fea, no. Vete al diccionario, mira lo que significa y verás que es más fácil poner un texto corto que 20 frases. Igual con muchos de los comentarios que ha hecho Nico, realmente de lo que se trata es, por ejemplo, la cuestión de otras herramientas. Lo que estamos diciendo básicamente es que hoy el medio principal de contribución al desarrollo de políticas es la lista. Y que si mañana en lugar de la lista es un foro, que se siga la misma política. No se trata de decir que vamos a imaginar que cambia. O sea, si en ese momento se ve que ese foro requiere otra política, que yo creo que no, porque la política debe ser la misma, sea cual sea el medio de contribuir, pues se podrá modificar. Pero creo que es algo razonable pensar y de hecho es una recomendación que nos hace muchas veces el staff de los RIRS. Piensa que a lo mejor sugerir un correo electrónico hoy es válido, pero mañana en lugar de un correo electrónico es que todos vamos a colaborar por medio de Twitter. Pues lo dejamos ya de alguna manera preestablecido. Gracias Jordi. Ricardo Patara, rápidamente. Estoy de acuerdo que hay que partir de algo sencillo y creo que poner ahí el control, el monitoramiento o algo así de incumplimiento a otras plataformas que quizás en ese momento no sabemos, no es partir para nada de algo sencillo. Y vuelvo a insistir, un punto que creo que no fue contestado. En el texto indica que en el primer incumplimiento la sanción será automática, no sé cómo se hará eso de forma automática. En la sanción que está especificada que en el primer incumplimiento, al llamar la automática no necesariamente tiene que ser, o sea, de ese instante, sino que sabemos que de forma casi instantánea o tratando de que los moderadores detecten que se ha dado un incumplimiento, pues ellos hagan la sanción a la vez que están indicándole a la persona que ha incumplido la política con el envío de un correo electrónico o notificación. Dos segundos para aclarar lo automático. Es una cuestión de semántica. Creo que la traducción quizás a portugués se está entendiendo mal. No quiere decir que sea un aparato automático que haga la sanción, sino que automáticamente se va a sancionar cuando se incumple. Simplemente. Es un problema de lenguaje. Bueno, Oscar Robles otra vez por acá. Quiero hacer énfasis en que si los detalles no están claros en implementación, en la parte de cómo identificar que una cuenta de correo ha sido tomada de los recipientes para después bloquearla o cancelarla, si no están claros esos mecanismos para nosotros, corremos el riesgo o bien de que nosotros de manera unilateral definamos el mecanismo de implementación, o simplemente optemos por no implementar por los riesgos que vemos en esa implementación. Con lo cual, si bien la política establece por los autores que la aplicación es inmediata, realmente dependemos de esas definiciones y mientras esas definiciones no están, corremos alguno de esos dos riesgos, o la no implementación o una implementación definida bajo nuestros propios criterios. Puedo rápidamente solamente aclarar un punto. Esa parte automática está en el texto en español, no es de portugués, no es una interpretación, está automática. Y se le da la idea de que algún mecanismo hará la sanción de forma automática. Es eso mi duda. Gracias. Ahora vamos a proceder a medir la temperatura en la sala. Por favor, las personas que estén a favor o de acuerdo con la propuesta LAC 2018-13, política de uso aceptable de la lista de políticas AUP versión 3. Por favor, levanten la mano. Muchas gracias. Y ahora, por favor, levanten la mano a las personas que estén en contra de esta política. Muchas gracias. Pueden bajar la mano. Esta propuesta aún se encuentra en la etapa de discusión inicial hasta el 12 de junio. Luego, que culminen las ocho semanas de discusión, tendremos dos semanas hasta el 26 de junio, donde los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta alcanzó consenso o no. Muchas gracias, Edwin. Ahora vamos al break del almuerzo. Vamos a pasar al almuerzo. Perdón. Bien, los invitamos a todos a pasar al almuerzo y les informamos que son en el restaurante La Brisa y el Caribe, aquí en el Hotel Bávaro Beach. Pero también hay dos restaurantes que pueden ir, que son…